no puedo esperar también la bendición que ya Jesús ya le dio, pagó totalmente a Jesús rápido ahí no hay opción, rápido 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 ya Jesús pago por esta hija de Dios, cada rato se equilibra ahora ¿es el mismo demonio o eres otro? ¿el mismo demonio? ¿eres el mismo demonio? ¿eres el mismo demonio? ¿eres el mismo demonio si o no? más claro ¿te estás siguiendo? ok, rápido, rápido empaca tu maleta, recoge todo y te marcha para siempre en el nombre de Jesús me dio porque perder, me dio porque perder rápido, empaca todo, recoge, empaca y te marcha para siempre en el nombre de Jesús y queda libre ahora fuera, para siempre empaca todo, recoge, recoge todo y te vas a ir en el nombre de Jesús, rápido, sin hacer ninguna clase de trauma, te vas enseguida ahí guarda ahí te vas a gordura, te vas a todos tus demonios ahí enseguida te vas al de la vesícula, te vas todo ahí te vas todo, todo, te vas todo, a esta hija de Dios, todo te vas al de la vesícula de la obesidad, te vas todo, gordito todo, te vas a esta mujer como el que da, como el de quince, que da, como el de la vesícula de Dios la creó, sana por completo guarda ahí son para adentro abismo, vi nieto en el nombre de Jesús, para adentro del abismo todo se acabó ya todo se acabó ya todo se acabó de tener que quedar libre ahora en el nombre de Jesús, libre todo se acabó de tener que quedar libre ahora en el nombre de Jesús, libre alza la cara, el nombre de Jesús, alza la cara se está siguiendo otro demonio el mismo demonio se está siguiendo lo puedes sustentar lo puedes sustentar lo puedes sustentar rápido, rápido, no por el tiempo aquí ya necesitamos el tiempo tú también eres de la vesícula, ¿no? tú también eres de la vesícula, ¿no? estamos en la verdad, casi la operaban para el viernes, ¿no? sin necesidad, ¿no? sin necesidad, tú eres culpable de esa cosa, ¿no? ok ya es todo, todo lo vesícula te da todo en el nombre de Jesús, arranca todo ahí arranca todo ahí en el nombre de Jesús, todo lo arranca y desarraiga totalmente arregla todo ahí, te marca para siempre el nombre de esta mujer que queda libre ya totalmente así es así es, para adentro del abismo inmediatamente en el nombre de Jesús para adentro del abismo para adentro del abismo se van inmediatamente no sé que hay un número en este cuarto tampoco se van recogen todo y se vaya para adentro del abismo inmediatamente en el nombre de Jesús para adentro del abismo se va enseguida permitimos que no, permitimos que no no se van a dar vuelta aquí nada en absoluto estamos quedando libre ahora en el nombre de Jesús mi Señor totalmente todos 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 en el nombre de Jesús todos 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 esta mujer esta mujer solamente a Jesucristo fue comprar preso de sangre y es muy llamada por mi Señor Jesucristo fuera totalmente de ahí fuera totalmente de ahí el nombre de Jesucristo eres libre mujer mi Señor Jesucristo te compró preso de sangre la libertad que tienes ahora eres libre ahora de la disprensa demonia que ahora mismo no creo casi ningún demonio en esta mujer ya en absoluto ya Jesús pagó preso por ella tu mujer era culpable para eso Jesús se puso en el lugar de ella Jesús la sustituyó el libro mujer ¿quién está ahora ahí? ¿quién está ahora ahí? otro demonio otro demonio ok vete rápido ahí fuera ahí el nombre de Jesús rápido no queda nada ahí no queda ahí no queda ahí no quedó ahí o sea no quedó ahí yo creo que ¿Qué estás siguiendo? ¿Quién está ahora ahí? ¿Quién está ahora ahí? ¿Qué estás siguiendo de ella? ¿Qué estás siguiendo de ella? Ok, les sigo rápido, en el nombre de Jesús mi Señor, fuera de ahí, para siempre. Ok, el nombre de Jesús, ¿quién está ahora ahí? ¿Quién está ahora ahí? ¿Tú tú sigues ahí? El nombre de Jesús responde. ¿Eres otro demonio? Responde sí o no. Responde sí o no. ¿Es otro demonio? ¿Diferente?